A mí me gusta venir al taller porque me gusta aprender la malla y porque convivimos con todos acá. Me gusta el ambiente. Me gusta jugar con mis compañeros. Lo bonito es que puedes aprender en las matemáticas y ya después podrás hacer tu tarea. Porque son puntitos y rayas y semillas y voy oyendo y así lo puedo hacer. Un puntito, uno o dos puntitos son dos y puros diez para llegar a las tablitas que son cinco, que valen cinco cada una. La semilla de la palmera significa veinte. Y pues poniendo las barritas y los números puedes ir formando, por ejemplo, años y números. Para representar números mayores a veinte pondríamos, ponemos nuestra semilla representada con una semilla más grande y después encima le ponemos los números que nos digan. Serían veinte más veinte. Cuarenta. Y esta cincuenta. Cincuenta y tres. Me divierten porque a veces imagino que los puntitos son como bichitos y a mí me gusta la naturaleza. Las tablitas de madera serían como insectos palo. Las semillas grandes serían como peces globo. Yo tengo que aprender los glifos para poder hacer desde mi nombre en maya. Se parecen, por ejemplo, animales, como a veces a cepillos y a bolitas. A mí me gusta el glifo del pescadito. Es como que tiene abierto su boca y tiene una bolita adentro. Los nombres en maya son tan cortos porque no hay algunas letras. La D, la F, la R y la W. No hay la T, la T, la T y la T. Aquí solo hay la Cha y la Cho. Pero no hay la Che, ni la Chi, ni la Chu. Yo aprendí la maya por mis abuelos. No me enseñaron a escribir, pero sí me enseñaron a decir las palabras. ¿Qué más hicieron los jóvenes dioses? Me gusta más venir a aprender. Entonces venir aquí es mi única forma para divertirme. Acá es más divertido que en casa. ¿Listo? Sí, sí, sí. ¡Listo! 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 Gracias por ver el video.